Maldito Maldito tío Kenny, ¿por qué le tengo que llevar esta espada? Maldito Maldito Un día, el tío Kenny va a ver que lo voy a Chawakini No sé qué significa Chawakini, pero aún así lo digo Maldito 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 Que te echo ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Lo traen? ¿Sí? ¿Ya no han visto las noticias? ¿Qué noticias? ¿Y no hemos tenido de verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué pasa? ¿Eso no quiere hacer el servicio? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sobrino! ¿Qué te pasó? Sigues con vida, aún sigues con vida, pero te dejaron una cicatriz, vamos, levántate, vamos. Oye, güey, ¿qué manches? ¿Qué no eres la primera vez? ¿Tú? Ah, no, güey, ¿tú? ¿Tú vas a investigar? No, tú vas a ir, güey. Ni más, güey. Seguro que no quieres ir tú, son cien dólares. Seguro que tú tampoco quieres ir. Quiero romper la tijera. ¡Vamos! ¡Quiero romper la tijera!